¿Cómo se comienza la arquitectura? La primera vez que el alumno va a ingresar a la escuela tiene que ver una priori acerca de la decisión que va a tomar y el por qué está tomando como tal el riesgo de poder pertenecer a este rubro. En ciertas características normalmente comenzamos con la idea de qué va a pasar con nosotros una vez que salimos de cierto grado de la escuela y dedicamos nuestra vida a ser un poco más profesional. Sin embargo hay una cierta cantidad de consideraciones que hay que tomar a lo largo de este tiempo, pero el punto de partida es lo más importante para el alumno. ¿Cómo es que se decide entrar a la carrera de la arquitectura? Y puesto que ellos desconocen prácticamente todas estas características de las cuales vamos a hablar, en una primera instancia es por qué, por qué y para qué, lo que siempre nos preguntamos. El por qué no lo tenemos desde el primer pensamiento. Siempre he dicho que la primera ocasión es la más difícil que la segunda, porque tomamos una decisión a veces por carácter de expresión social y a veces también por libertad. Y también hay que tener en cuenta el contexto sobre el cual estamos parados. Pero en mi manera muy personal, considero que la decisión viene ya cuando estás dentro de la carrera. Y es muy chistoso o es muy gracioso porque nunca pensamos cuáles son todos estos alcances, cuáles son las restricciones, inclusive cuáles son las presiones, porque no todos llegamos siempre al final de la meta. Hay varias características o varios factores que luego implican que nos quedemos atrapados, inclusive desde el inicio o a la mitad del curso. Y hablo del curso en una manera general para el término de la carrera. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, el alumno, una persona como lo fui yo, voy a platicar de mi experiencia muy personal. Creo que tenemos esa libertad de vivir, pero a la vez esa facilidad de poder generar en nosotros una formación profesional. Indiscutiblemente, cuando terminamos la carrera sabemos a lo que vamos a ir dirigidos, pero hay una diferencia muy abismal entre lo que es el profesionalismo y entre lo que es el arte de la arquitectura. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que el arte de la arquitectura no simplemente consiste en poder diseñar espacios para satisfacer una necesidad del ser humano, porque nos hemos vuelto tan institucionalistas en el sentido de que dejamos por un lado el arte. Y no me refiero al arte como tal del que hemos visto en toda la historia, las representaciones monumentales, las esculturas, las pinturas en trabajo en conjunto con la arquitectura, sino en cómo la arquitectura antiguamente, a lo largo del tiempo, no representaba una necesidad, sino una sensación de ser. Un valor intrínseco entre el episteme y el pensamiento humano, porque el pensamiento da cabida a las emociones y las emociones generan esta reacción. Entonces, esta importancia para los alumnos es de suma percepción para poder desarrollarse. Pero, ¿qué pasa con el alumno en el transcurso de la carrera que normalmente no comprende estas características? Yo cuando estaba estudiando, ingresé a la carrera y me daba cuenta de muchas cosas. Era como un robot que solo consistía en obedecer y en hacer las cosas que me encargaban, pero me faltaba ese libre albedrío. Y ese libre albedrío es la pieza más fundamental y más importante de cualquier ser humano a la hora de dedicarse a una profesión como tal. Entonces, lo que se busca desde cero al alumno es sensibilizarlo como tal, para que se dé cuenta de sus aptitudes y sus virtudes y habilidades, para ponerlas en práctica en este campo tan hermoso que es la arquitectura y tan amplio, porque no todos normalmente se dedican a los sueños, en el sentido en que estamos restringidos, sino porque nosotros queremos desarrollarnos, sino por ciertos factores que a veces nos ponen un alto. Pero más allá de eso, el valor agregado de la arquitectura es esa sensibilidad, ese factor de poder tener una comprensión hacia el mismo ser humano. El alumno cursa la carrera de una manera muy general, muy corrida y muy superficial a mi punto de vista, muy personal, porque ve una parte y un pequeño extracto de todo lo que envuelve. La arquitectura no solo se dedica a diseñar, a construir, a aplicar sistemas constructivos, materiales preciosos, sino se dedica más al lado espiritual, cosa que hemos dejado mucho por de lado. Este valor espiritual es la gran importancia de volver a los inicios de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque lo hemos visto desde Stonehenge, lo hemos visto desde la arquitectura paleocristiana, con la creación de los Domus Ecclesiae para poder predicar la palabra de Cristo. Hemos visto también la arquitectura románica dedicada exclusivamente a la religión como tal, a la religión cristiana. Después, su paso por el gótico, las monumentalidades, la sensación del individuo al saber que nosotros somos una mínima partícula de todo lo que envuelve a la razón de ser, de vivir, que es el universo. Y en base al tiempo y a las relaciones sociales, a los contextos políticos, económicos, culturales, inclusive hasta filosóficos, porque de la filosofía partimos de un sentido racional, y de sentido racional partimos a un diseño, una revolución del arte. En este caso, la arquitectura, siento que al día de hoy ha perdido un valor de características primitivas en el sentido filosófico de la palabra. Y lo que buscamos, o lo que busco yo en particular, es que los alumnos puedan descubrir esa parte del poder ser nosotros con los demás, del poder no simplemente tener la materialización, sino también ese sentido de pertenencia de un humano con el otro. Como diría el arquitecto Louis Kant, no importa el qué, sino el para qué y cómo. Y esto lo hace en referencia a una analogía de una cuchara. La cuchara prácticamente está compuesta por el mango y una pieza cóncava para poder nosotros consumir un alimento. Bueno, la arquitectura es algo similar, es igual. Tenemos una serie de espacios, una serie de edificios, en los cuales vemos que todo es muy inclusivo, armónico, que todo es muy precioso, es muy bello. Pero lo que se deja de lado es el parqué y el cómo lo vamos a llevar a cabo. Y me refiero a las características psicológicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer sentir que realmente estemos en el edificio? ¿Qué nos va a comunicar independientemente de cómo esté constituido y cómo esté distribuido? Entonces, esta pieza importante y fundamental para el alumno, inclusive para mí, en el aspecto personal, es lo que me ha llevado a descubrir realmente independientemente del profesionalismo, porque la palabra profesional es significado de vocación, de poder pasar lo que conocemos hacia los demás, ¿no? Como los antiguos maestros que daban clases debajo de un árbol y el alumno se sentía muy libre de poder comprender, inclusive hasta enamorado de escuchar a sus maestros en un lugar totalmente natural, ¿no? ¿Qué pasa con arquitectura? En el mismo sentido. Que el alumno, independientemente de que no se encuentre en las condiciones físicas del espacio como tal, lo haga sentir como una persona que realmente está interesada en lo que tú piensas y en lo que tú haces. Los invito a estudiar la carrera de arquitectura en Educem, donde les enseñaremos a evolucionar y a revolucionar el campo profesional. Bienvenidos, apoyamos su proyecto de vida.